Somos pasión tricolor 1010 AM Para mi lo más importante del campeonato tal cual estaba diseñado era la sumatoria de puntos para la tabla anual y de ese lugar ya estábamos contentos después claro, le das un broche, le da un cierre es además el corte del primer semestre entonces bueno, de alguna manera terminar ganando y ganándole a un gran equipo como defensor nos da lógicamente una confianza interesante ¿Tenía sabor de revancha para vos también como para los jugadores? Lo que pasa es que siempre la tiene nosotros lo que ya no conseguiste, no lo conseguiste, ya está, eso ya fue entonces bueno, de alguna manera esta situación no digo que arregla nada, pero bueno, está bueno, repito porque creo que tiene un sabor especial por ese lugar pero no solamente por el hecho de la revancha sino por el rival a nivel de calidad es un rival difícil, un rival con oficio bueno, lo ha demostrado, estamos tan parejos en puntos, en goles, en diferentes entonces de alguna manera tiene más valor ¿El nivel de jugo por el estilo de la Nación? Yo creo que fue un partido muy parejo me da la sensación que no muy lindo de ver la sensación que tengo desde ahí me parece, dicen que hubo mucha falta, ni cuenta me doy pero sí me daba cuenta que continuamente nos estábamos cortando uno al otro, los avances cuando se jugaban dos o tres pelotas a día se cortaba me parece que a nosotros nos dio resultado con cuenta gotas, pero nos dio resultado en modificar o mutar un poco una idea que no sé por qué se había planteado nosotros teníamos la idea de armar un equipo parecido al de día de cerro es decir, con dos volantes fundamentalmente de buen pie nosotros también hemos jugado los partidos anteriores que habíamos perdido con, digamos, a partido de vas y venís y voy y vengo y intensidad y no nos dio resultado la verdad es esa hoy, quizás con algunos momentos de mejor tenencia de elegir mejor las opciones generamos algo más y bueno, ya si después del gol tuvimos más ocasiones lógicamente porque el partido así lo permite ¿En qué momento confirmaste a Virre como titular? nosotros íbamos a hacer la charla ayer y teníamos todavía alguna duda pero bueno, hablamos con él una vez que terminó el entrenamiento lo vimos tan seguro que al final, bueno, le dijimos a los chicos que íbamos a cambiar la charla de la noche y que la íbamos a hacer esta mañana al que sí ya le había dicho que iba a jugar, él hace bastante dos días Martín, ¿cuánto sirve esto de lo anímico pensando en Botafogo? queda mucho tiempo Botafogo ahora vamos a tener cuatro días libres yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en Botafogo sí, pero más allá de lo de hoy prepararnos bien, no es que sea una gran pretemporánea no, es un ajuste sí, sí, un ajustecito y tenemos que elevar nuestros niveles de intensidad, de juego que nos permitan ser el equipo que queremos ser en Río y que nos permita soñar con Clasificat ¿Así que se puede decir que se lo saludamos antes? No, bueno, es lo que se lo saludamos antes y bueno, se lo saludó, se puede ¿qué cree que...? Ni me dio, yo leí de tenis, me dio pero lo vamos a hablar en la semana Martín, ¿estuviste de acuerdo con la salida del Coro Romero? No, no, no sé quién pregunté ¿Qué es la posibilidad del Coro Romero? Bueno, es muy difícil frenar una situación de esta característica ustedes lo saben mejor que yo nosotros además tenemos una particularidad en esa posición teníamos una suerte de overbooking y bueno, teníamos que resolver algo entonces bueno, cuando se planteó y es un equipo importante, una liga importante para el Coro, para Santiago era importante bueno, nada, tampoco podíamos hacer mucho ¿Cómo terminaron Jorge Fuchillo y Rodrigo Aguirre? ¿Que habían tenido una presencia durante el partido? no tengo ninguna referencia especial de dificultad ahora, no sé, en las horas, ¿qué pasará? Martín, tácticamente, ¿qué viste cuando se ve dos? ¿Saca a Bueno y también saca a Matías Cabrera? Por ahí empiezo a esperar un poco más Mirá, al final... Sí, a mí un poquito me sorprendió pero bueno, uno lo ve desde el lugar de uno a mí me pareció que Gonzalo incluso nos había generado alguna dificultad, ¿no? Desde ese lugar pensamos, bueno, ahora vamos a dejar menos dificultad y posiblemente eso no... pero eso es una presunción, ¿no? A mí me dio la sensación no recuerdo exactamente el minuto de los cambios pero me dio la sensación que nos encontramos un poquito mejor a partir de eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo se contamina al final viene el gol después vienen ellos que lógicamente querés empatar rápido porque el partido se te puede ir nosotros empezamos a encontrar espacios rápidamente y tuvimos el segundo gol y no lo convertimos y bueno, está un partido bien tipo de final, ¿no? ¿Cómo fue que Rodrigo Aguirre, el pueblo incluido haga el gol del campeonato? Bueno, Rodrigo se ha encargado de demostrar el nivel que tiene, lo que ha crecido como futbolista lo importante que es para el plantel esto ha sido de menos a más o sea, es un mérito de él los compañeros tienen mucha confianza los rivales le tienen preocupación y eso en un jugador es importante ¿Cuántos partidos más crees que necesitan que ni te acuse como bien mencionabas que van a tener ahora para el partido con los libertadores? Es mucho más, no hay tiempo tampoco tenemos mucho tiempo nosotros vamos a hacer hasta el jueves el viernes vamos a entrenar el domingo va a ser fútbol interno en tres semanas a ver si encontramos algún equipo para hacer algo hay un equipo del medio local el fin de semana vamos a jugar con Boca vamos a jugar con Rosario y vamos a estar en la semana no hay tiempo, no hay mucho más Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sengido